Esta parte del mapa está en una situación muy muy delicada He de escapar, he de escapar de aquí He de abrirme paso entre estos tíos y salir de aquí para ir a la parte central Vamos, te jodas Vamos, te jodas Me encanta, me encanta el ambos, te jodas Me encanta Otra, otra, venga, otra, venga, sí, sí, venga, otra Venga, vamos, te jodas Se mueren todos Gracias al martillo No habéis aprendido las lecciones Oh, fuck, así es No, pan, no PAN Joder, ya empezamos con los fallos y te dan un 34% Madre mía Otro que se va Vale, ahora está despejado, no hay pavos de estos, hay que correr Oh, no Ouch Fuck you Ouch 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 Hey, dejad de ser ascos, anda No, stop it No, stop it Stop it Stop it Eh... ¡Pray the sun! Y por si aún no estabais todos full HP, ¡Pray the sun even more! ¡Go Leaf! ¡Go Leaf! ¡Por fin Leaf puede luchar y ganar experiencia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Live subnivel! ¡Qué bien! ¡Fuerza! ¡Suerte! ¡Defensa! ¡Fergus! ¡Date el piro! O sea... ¡Date el piro! ¡Pero...! ¡Quiero que te largues aquí desde ayer! ¡Vale! ¡Othin! ¡Ve a ayudar por ahí, por favor! ¡Por aquí estamos bien! ¡Por aquí estamos! ¡Muy, muy mal! ¡En este lado del mapa estamos fatal! ¡Me queda esto! ¡Espero que no te importe! ¡Pan supernivel HP! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo va tu arma? ¡Oh! ¡Fuck! El martillo solo le queda un uso Eso es malo Eso obviamente es muy malo ¿Puedes matarlo con un hit, please? Te lo agradecería Te agradecería no tener que depender de dos hits ¡Go! Seguramente alguien muera hoy Esa era una pena ¡Go, Lissis! ¡Escapa! Escapa como puedas, Lissis ¡Nero! ¡Charge! ¡Nero! ¡Charge! ¡Ey! ¡Oh, Lissis! ¡Ey! ¡Oh, Lissis! ¡Muy bien! ¡Perfecto! No tienes Graf Calibur, es verdad No tienes Graf Calibur Te lo tenía que reparar y aún no lo he hecho ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Súbete en tu wyvern! ¡Pobre fin está aquí el... Esto... Alguien va a morir y no sé si voy a hacer reset, ¿eh? No sé si a esas alturas del juego quiero hacer reset Si alguien muere seguramente va a reset ¡Oh my fuck! Ha sido decir lo de... Móntate en un wyvern y aparecen balistas ¡Ambush! ¡Te jodes! ¡Habble de blop! ¡Qué bien! ¡HP! ¡Fuerza! ¡Defensa! ¡Habble de blop! ¡Habble de blop! ¡Habble de blop! ¡No! Bueno, si muero... Al menos sé que lo que tengo que hacer es... Prueba y error hasta que Nana aparezca en un buen lugar y matar al boss rápido Porque esto... ¡Auch! Estos refuerzos no son nada bonitos Estos refuerzos no son nada nice Estos refuerzos no son nada nice No sé qué pasajeros no son nada nice Loaf skating ¡Yachta! Aimento ¡Molly! A ver, a ver, a ver. ¡Die Bäckla! ¡Diez, tres, sobrevive! Sobrevive Javan, no obstante, no las tengo todas conmigo Javan, no las tengo todas conmigo Que pueda huir de aquí Tiene que llegar Outhin Outhin nos va a salvar aquí Eso o matar al boss, obviamente Ambos, de hecho El boss tiene que morir rápido Corre, 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 corre Alejaos de aquí Alejaos de aquí lo más que podáis Outhin, go Tania, fuera también Javan, ¿cómo lo ves tú? Muy mal, lo sé, pero sé que puedes aguantar, ¿vale? Último esfuerzo, Javan Equípate Equípate lo que te dé más evasión, de hecho Todo te da igual de evasión, vale Poti Heal Ehh, balistas Oh, fuck Mierda No, no, no ¡Charge! Voy a matar al boss, please Liv, cárgate esta balista Madre mía Madre mía, Liz Añorabas ganar experiencia por lo que vea, ¿no? Ay, si tan solo hubiese podido poner una casilla más Sería una lástima que Pan muriese porque es el mejor ladrón del juego Y lleva un montón de goodies encima Que turno es, por cierto Turno 8 todavía Tío Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Monk Leaves un nivel Que bien ATP, velocidad, suerte, defensa Asbel, date el piro Vale, huid, huid Fuera, 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 fuera Todo el mundo de aquí Fuera todo el mundo Si, ya lo sé Que hace calor Que hace calor, ya lo sé No, no, aquí es hasta B Pero a carrer, me imagino ¿Por qué es turno enemigo Si no pausabas? Tendría que parar ahora el vídeo Pero es turno enemigo No puedo pausar en medio El turno enemigo Pausa juego Ahora ya sabéis Porque siempre grabo hacer Oh God, tienen Masterlands Porque siempre grabo horas concretas Para evitar que pasen cosas como esta No, 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 no Leaves un cop ATP, fuerza Venga, WHAT, wherever you get a ¿Qué pasa? ¿me, podría ser? flames No se va a curarme, salvo que empiece a activar a Grechill como un poceso. Ana se va a curar, pero dos hits es... Vale. Vale, creía que era sin mune a críticos por el pergamino de Tordo, pero... Vale, vale, adiós. Bye, bye. RIP. Vale, ahora solo hemos de aguantar hasta el turno 15. Vamos por el turno 10. Vale, gracias Nana, has cumplido con lo que se espera siempre de ti. Nana haciendo Nana Staff. Y ahora es cosa de aguantar. No deberían venir más refuerzos ahora que el boss está muerto, con lo que estaré bien. Solo cuestioné repeler a los que vienen por la derecha y ya está. Es repeler a los que estaban por este lado y ya está. He de andarme con mucho cuidado con las balistas, por eso. Principalmente por Dean. Dean no aprecia esas balistas. Vale, los que estáis heridos, quedados en el castillo. DIN, no creo que pueda servirme por tomar las balistas, por lo que fuera. Hay que aguantar esto. Hay que aguantar ahora. Vale, he dicho que no iba a haber refuerzos y llegan más balistas. Maravilloso. Voy a hacerme fuerte en el interior. Voy a esconderme del castillo y voy a aguantar hasta que se acabe el mapa. Eso va a doler. Si algo muere, Reset. Al menos se que puedo matar al Boss. Este mapa se abre mucho más fácil si le hubiese dado una llave a Nana. Este mapa habría de ser mucho... ¿Qué? Madre mía. ¿Cómo hacer más fácil este mapa? Darle una llave a Nana, todo el mundo corre hacia Nana. Estamos muy jodidos, nos vamos a... ¡Oh, Dios mío! Estos dos están aquí atrapados ahora mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tú, desintégrate! O sea, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Venga, fuera de aquí! ¡Te crees muy gracioso! ¡Venga! ¡Onde es con ese rango! Haciendo críticos así, top happy, ¿no? Haciendo críticos de... Críticos de balista. Sí, claro. Top happy. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia me hace recibir críticos de balista! ¡Así que materiales no lo han convertido! ¡Van a ti! ¡Guau! ¡Va a ti! Uy! ¡Va a ti! 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 ¡Gracias! ¡Va a ti! ¡Va a ti! ¡Va a ti! ¡Va a ti! ¡Este es el último paréntesis! ¡Suscríbete al canal! 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 Como os digo, los ladrones no eran mi prioridad ahora mismo. ¡Ufff! ¡Eso es una mierda! Los ladrones no eran mi prioridad ya. ¡Live a un nivel! ¡Que bien! Habilidad. Este es el último mapa donde me importaban mis ladrones. Y el juego ha decidido ponérmelos juntos, con lo que... ¡Great Value! ¡Gran Value que he sacado de mis ladrones! ¡Alguien, tira para adentro! ¡Great Value que hemos sacado de los ladrones! Ninguno. auch un nivel de Merida, cuando encontré si fuera un aventuro. ¡ routesllmos! ¡Neigo nuevos! Creo que, es otro tema para cuidar de los ladrones nos llamados por dejar este otro tema. .... Lift subnivel, que bien Fuerza, habilidad, velocidad, suerte, defensa, constitución Well level up Well level up lift Well level up Well level up Estamos muy jodidos, nos vamos a morir Turno, 14, ya queda poco Ya queda poco Se están retirando Se están retirando porque el boss ha muerto Lord Leaf, el enemigo se está retirando ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? El ejército de Lord Celice ha llegado Han rodeado, han rodeado a Alster y están atacando mientras hablamos Hemos sido salvados Ya veo Lord Celice Pero ¿cómo lo sabes, oh ghost? Ah, perdonadme, un mensajero vino de parte de Lord Celice Y se está esperando en la sala de invitados ¿De Lord Celice? Debo verlo, dejad de pasar Saludos, príncipe Leaf Soy Delmund, una de las tropas de Lord Celice ¿Delmund? ¿Entonces eres el hermano de Nana? Sí Lord Leaf, aquí hay una letra de Lord Celice Por favor, una carta de Lord Celice Por favor, leedlo Hmm, dice que no debería llevarle mucho tiempo a tomar a Alster Sí, solo unos pocos días Entonces dirijámonos a Alster, quiero ver a Lord Celice Por supuesto, Lord Leaf, os escoltaré Delmund, tu mensaje termina Has terminado tu mensaje, ¿correcto? Sí Entonces voy a ver a Nana ¿Delmund? Hermano ¿Nana? 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 Sí Nana, lo siento Si solo lo hubiese sabido antes, habría venido a por ti a cualquier precio Pero no lo supe hasta que escuché de lo... Lo escuché de lo de Lord Levin ¿Lord Levin? Así es Es el estratega de Lord Celice Y lo sabe todo Me habló de nuestra madre, Lagesis Como vino a Isaac, pero desapareció en el desierto de Yid Entonces... Madre, ella... Lo siento, Nana Me está... Ella me está protegiendo No Estaba furiosa contigo Cuando era más joven Pero ahora lo entiendo Como mujer ahora entiendo como se sentía nuestra madre Aún no me he rendido, Nana Lord Levin dijo que nuestra madre aún está con vida Podemos ir a buscarla juntos una vez esta guerra haya terminado De modo que no llores Príncipe Leaf Tengo algo que quiero pediros ¿Me incluiríais en vuestras filas? Tengo el permiso de Lord Celice Sí Quiero que te unas por el bien de Nana Habaré con Lord Celice también Hemos sobrevivido Me he quedado sin ladrones Pero estamos con vida No voy a hacer reset No voy a hacer reset porque Oh, Dios mío, este capítulo Este capítulo ha sido muy duro Se ha sido todo por el Let's Play Fire and One Tresha 776 El siguiente capítulo no es muy difícil Pero luego de eso llega el Temido capítulo 22 Por el tono de voz que he hecho a veces Creo que ya lo sabéis Pero en el capítulo 22 nos enfrentamos a Reinhardt No tengo nada de ganas de enfrentarme a Reinhardt Hasta la próxima